Aquí aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar. No me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto. Eso también lo digo porque la senadora Lili Tellez se queja de que está siendo acosada, pues está mal que se haga eso. Somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias pero sin agresiones. Con información de Literal México.